Presidente mi gente estamos invitando un tema a dos botellas de mezcal Acá es mi gente de Oaxaca Acá es mi gente de Guerrero de Michoacán que está por acá Presente, acompañando a nuestras festejadas De esta bonita noche compadre Así que vamos con unos monitos zapateados Para mi gente que está Está bien contenta compadre Así que ¡Vámonos compadre! Y ándale más compadre Este bolito zapateado que anda arriba ¡Vámonos compadre! ¡Vamos a la pista mi gente! Queremos ver la pista mi gente Así que vamos a bailar y a disfrutar Con las dos ciudades de la tierra caliente ¡Ay pero qué chula! ¡Vámonos compadre! Queremos ver la pista mi gente Queremos que haya en la pista Queremos ver la pista mi gente De Gohaná Saboteando este bolito Esta bonita copia Esta bonita sapateada Vamos compadre Si quieres comer iguana Yo te la voy a ir Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar En el cuadro de Tijuana Se salen a calentar En el cuadro de Tijuana Se salen a calentar Uy, 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 que guanata vea Miren cómo se mete Uy, 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 que guanata loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se sube el culo Uy, 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 que se mete el hoyo Uy, 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 que ya se mete el hoyo 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 Uy, 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 que ya se mete el hoyo Una pobre y guanata verde le dijo una colorada Una pobre y guanata verde le dijo una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que guanata vea Miren cómo se mete el hoyo Uy, 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 que guanata loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se sube el hoyo Uy, 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 que se mete el hoyo Uy, 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 que ya se mete el hoyo Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se mara bien tempranito para plancharle su camisa Se levanta bien temprano para plancharle su camisa Uy, 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 que guanata vea Miren cómo se mete el hoyo Uy, 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 que guanata loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se sube Uy, 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 que se mete el hoyo Uy, 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 que ya se mete el hoyo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.